El trágico y clima son información que sirve en 88.9 Noticias. El Águila Compañía de Seguros, la mejor opción para el seguro de tu auto, presenta el informe vial. Y te comento que va a lento Avenida Tlahuac, entre José Clemente Orozco y Periférico. Paseo de las Jacarantas también te va a retrasar, entre Avenida Jardín y La Raza. Viaducto Tlalpan va lento entre San Fernando y la Autopista México-Cuernavaca. Si quieres avanzar excelente, te sugiero tomar Constituyentes. No hay tráfico entre Circuito Interior y Avenida Bosques. Nos encontramos en los 24 grados. Esperamos una temperatura mínima de 14. Solo El Águila te ofrece Abogado a la mano, servicio de asesoría telefónica legal. Llama al 55-54-88-3 veces o elaguila.com.mx. Yo soy Edith Juárez y tú estás escuchando 88.9 Noticias. Información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos.